Hola, me llamo Luis Eduardo Vivero, soy escritor y mediador de lectura y en 2016 tuve la fortuna de ganar el concurso de micro relatos Bibliotecuento de la Casa de la Literatura Peruana, con este micro relato que está aquí y que se los voy a leer. Metamorfosis en la biblioteca El niño leyó los libros que tenía en su casa, luego los de los primos, amigos, tíos, abuelos y de todo el barrio. Entonces comenzó a ir a la biblioteca, en la cual devoraba colecciones completas. Gradualmente le fueron creciendo los bigotes, saliendo una cola e incluso llegó el día en que tuvo que usar anteojos, los cuales sujetaba sobre sus grandes orejas redondeadas. De todas formas eso era ideal, ya que entre más pequeño se hacía, se le facilitaba subir por los estantes para alcanzar los libros que estaban más arriba. Además se hizo un adicto al queso. Luego de haber trabajado un montón de años como bibliotecario, el señor Pérez se jubiló y se dedicó a realizar un registro dental de la población infantil. Pero eso es harina de otro costal. Cuando supe que el concurso se trataba de una biblioteca me llamó mucho la atención porque me crié en una familia lectora cuando era un jovencito. En la casa de mi abuelita Elba, ahí vivíamos varios de mi familia y estaba mi tío Gonzalo que en paz descanse con mi tía Yayita. Le decíamos así igual que la novia de Condorito. Ellos tenían una habitación con muchos libros y coleccionaron tantos libros que se llenaron todos los estantes y empezaron a juntar libros apilados así en el suelo. Y como no había espacio para que estuvieran ellos, tuvieron que mudarse a una habitación más pequeña. Y para mí eso era como un paraíso. Era genial. Luego la universidad. Estudié en la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile, en Valparaíso. La biblioteca era increíble. Estaba en el tercer piso de un edificio muy grande. Tenía una vista al mar preciosa. Nueva y ahí habían tantos libros que con los años la biblioteca, el edificio se empezó a hundir gradualmente hacia un lado. Se estaba hundiendo entre 2 a 4 milímetros por año y por eso tuvieron que cambiarla de lugar. Tuvieron que construir un edificio para eso. Y la biblioteca nueva fue muy hermosa también. Entonces tengo una conexión especial con el tema de las bibliotecas. Luego el asunto era cómo hacer un micro relato que tuviera sentido. Primero que correspondiera al género del micro relato, porque en la mayoría de los casos uno puede escribir algo, pero no necesariamente va a ser un micro relato. Tiene que ser de partida un cuento. Y después estaba el tema de cómo abordarlo. Así es que hay algo que se usa en los micro relatos que es algo como los arquetipos de los personajes de la literatura. Y yo elegí usar el tema de un ratón. Porque en literatura es conocido que cuando alguien lee mucho le dicen ah eres un ratón de biblioteca. Entonces cuando uno usa un arquetipo trae de inmediato un contexto alrededor de eso. Y en el caso del ratón Pérez también tiene que ver con los dientes entonces y con los niños y niñas. Entonces mezclé esos dos conceptos y traté de hacer algo que tuviera sentido. También hay una metáfora ahí que es justamente lo de la transformación de un niño a un ratón. Esa es una metáfora que para mí significa el proceso a través del cual una persona va cambiando, se va haciendo otro, otra a medida que va leyendo. Así es que bueno espero que les haya gustado este micro relato. Les voy a dejar algunos recursos en el vídeo o por texto y los invito a seguirme en mis redes sociales. Aparezco en Instagram y en Facebook como escritor Luis Eduardo Viveró. ¡Chao!